Porque está dentro de un proceso donde se investiga malversación de más de 6 mil millones de guaraníes de los fondos COVID de emergencia. El Ministerio Público había argumentado peligro de fuga de este señor. Bueno, con el arresto domiciliario, la prohibición de acercarse a la gobernación y de tener contactos con funcionarios de esta institución. Pero González, como no puede ejercer el cargo que habían electo, decían los de la Junta, debería renunciar. Pero él no solamente no renuncia, se apega al cargo. ¿Y qué fue lo que hizo? A través de su abogado, ya le vamos a escuchar al abogado Andrés Casati, había solicitado una revisión de su medida. Que la jueza replantee la decisión tomada y que le permita que este señor venga a su lugar de trabajo desde las 6, a ver, desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Eso es lo que le pido. Vamos a escuchar primeramente el argumento del abogado Casati en charla esta mañana con Radio Monumental. A ver, escuchemos. Por ende, la fiscalía en el momento de la audiencia de imposición de medidas, el 12 de abril del corriente, el martes, ha retirado ese pedido o ese requerimiento de que el gobernador no ingrese a la gobernación, porque el cual carece totalmente de necesidad y de sentido por el tiempo transcurrido, reitero, porque ya tienen toda la documentación pretendida y ya que es inocua dicha medida porque no carece de efectividad de que pueda entorpecer la investigación. Evidentemente hemos demostrado nosotros que intenciones de fuga precisamente no tiene el gobernador. Y la fiscalía ha desistido, reitero, de ese requerimiento de que el gobernador no asista o no concurra a la sede de la gobernación. Bueno, este es el argumento del abogado del gobernador. Se hizo la audiencia vía telemática, hay que decir, y ¿qué decisión tomó la jueza María Elena Cañete? Le negó el pedido, es decir, este es el documento, ahí está, no hacer lugar al pedido, a la aplicación que le hacen. O sea, se ratifica ella en que el gobernador tiene que estar con arresto domiciliario, por lo tanto no podrá cumplir con su rol de gobernador. ¡Gracias!